Con una nutrida agenda de actividades se desarrollará hasta este domingo la tradicional Feria del Libro Dinko Pavlov que rendirá homenaje a la obra El Principito por sus 80 años. Durante el desarrollo de su inauguración este viernes en el Centro Cultural de Punta Arena se realizó la Conferencia Antártica Una Aproximación desde Argentina y Chile de Cristian de la Maza, Vicealmirante en Retiro de la Armada de Chile y Ed Subsecretario de Defensa en el gobierno anterior. La feria cuenta con 14 stands de libreros locales que cuentan con una extensa variedad de ejemplares para todas las edades en donde se destaca la literatura de historia regional y la antártica. El alcalde Claudio Radonich extendió la invitación a toda la comunidad a asistir a dos importantes charlas de expositores locales que se desarrollarán durante este sábado. Exactamente, es una invitación para todos. Comenzamos hoy a las 11 am en punto, vamos a estar sábado y domingo de 11 hasta las 20 horas, lo importante. Hay 14 puestos de libreros para comprar libros de adultos, de niños, temas vinculados con la Antártica, con la mujer. También vamos a tener un rincón para los más pequeños. Y lo más importante, esta feria se contextualiza en la obra El Principito. Es una obra que tiene más de 80 años y que parte de la inspiración se genera en Macallanes. Por eso es que es importante, vamos a estar con charlas, pero también algo muy importante. Con la obra El Principito por parte del elenco de teatro, del teatro municipal de nuestra ciudad. Vamos a estar el día sábado a las 11.30, están todas las entradas agotadas, el domingo con dos fusiones, todas agotadas, pero vamos a continuar la próxima semana con dos horas. Pero también quiero invitarlo porque dentro de todas las charlas que hay para niños y para no tanto, hay de dos vecinos de nuestra ciudad que son premios nacionales, los hermanos Jaxic, tanto Iván como Fabian son escritores. Por su parte, Maribel Valle, del área cultural del municipio de la capital magallánica, agregó que todas estas actividades están pensadas en fomentar la lectura y el desarrollo de la creatividad literaria. Sí, precisamente se está desarrollando la primera conferencia de la 26 versión de la Feria del Libro de Inco Pavlov, y que continúa efectivamente durante el fin de semana con 14 stands que ustedes ya han podido registrar y diversas conferencias, incluyendo la de dos premios nacionales y ciudadanos destacados de la comuna, que son los hermanos Iván Jaxic y Fabián Jaxic, que van a estar mañana respectivamente, a las 18 horas y a las 19 horas, para que la comunidad pueda acompañarlos, pueda venir e interiorizarse de estos temas. Además, tenemos la obra El Principito, con el elenco ciudadano que está estrenando esta obra en el marco de la feria, todo motivado por el incentivo, el fomento lector y el desarrollo de la creatividad literaria. Como lo anticipaba el alcalde Claudio Radonech, durante la jornada de este sábado se desarrollarán dos conferencias. La primera, a las 18 horas, vida y obra de Andrés Bello, presentada por Iván Jaxic, premio nacional de historia, autor, editor y coeditor de alrededor de 30 libros. Entre sus obras destaca Andrés Bello, La pasión por el orden. Y posteriormente, en el Centro Cultural de Punta Arenas, a las 19 horas, se presentará la conferencia Biodiversidad, Servicios, Ecosistemas y Cambio Climático, de Fabián Jaxic, Premio Nacional de Ciencias Naturales, miembro de la Academia Chilena de Ciencias y autor de más de 16 libros.